Mujer y Deporte en la UPV para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Es una de las actividades que se han organizado en la Universitat Politècnica de València. Una recopilación de imágenes que recogen la práctica del deporte en su ámbito de ocio, salud y también competitivo. Las fotografías y el montaje están realizadas por las trabajadoras del Servicio de Deportes de la UPV. Creemos que es un homenaje para todas las deportistas de nuestra universidad poder ser reflejadas en una exposición fotográfica de todo lo que es la práctica deportiva que ocurre en la UPV. Se exponen también fotografías de las deportistas participantes en los campeonatos autonómicos y nacionales universitarios. Aunque en ocasiones hay dificultades para participar en competiciones de deportes de equipo. Rondamos un 33% de participación femenina en lo que es el conjunto de participantes deportivos y en la universidad rondamos sobre un 36% de alumnas en la universidad respecto a los alumnos. En deportes individuales hay alumnas muy destacadas. Así se recoge una selección de las deportistas de élite de la historia de la UPV. La yudoka África Gutiérrez, 17 medallas en campeonatos de España. La yudoka Laura Gómez, actualmente luchando por la clasificación para los Juegos Olímpicos de Río. La heptatleta Bárbara Hernando, bronce en el campeonato hispanoamericano de heptalón en 2010. En tiro con arco Maribel Gil, oro en campeonatos de España absolutos en arco compuesto y recurvo. Y la windsurfista Andrea Emone, participante en el campeonato europeo de Italia del año pasado. La exposición permanecerá en el primer piso del edificio de deportes hasta el 4 de abril y después viajará al campus de Gandía y al de Alcoy. El día de marzo se trasladará a la Plaza de Deportes de la UPV delante de la Casa del Alumno en el punto de salida de la cursa de la dona universitaria en el campus de Vera, que será a las seis y media y a la que todavía te puedes apuntar. Consulta en la web de la UPV todas las actividades programadas con motivo del Día Internacional de la Mujer. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video